Es muy adhoca a todo lo que se está manejando ahora de las hierbas, de la naturaleza, y para ello tenemos a una invitadaza, María Luisa Segura, que usted ya la conoce y ya está hoy con nosotros, pero muy amablemente ha accedido a estar nuevamente y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás María Luisa? Qué gusto verte. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, muchas buenas noches y muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, al contrario, esta es tu casa, qué bueno que estás con nosotros en los sobrevivientes de una radio, mi querida Yasmín Fajardo. ¿Cómo estás, Yasmín? Qué gusto verte. Estoy contenta, muy bien, con muchas hierbitas detrás de mí y muchas preguntas para María Luisa, a reserva de todas las que tengan, todos aquellos que nos acompañan esta noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, oye, sí invitamos a la gente que comparta, porque tenemos un programa pues muy interesante con María Luisa, ella es naturópata, herbalista, alquimista, y lo que siempre me llamó la atención desde la primera vez que platicé con ella, esto de partera tradicional, queremos un programa especial para ello, pero bueno, partera tradicional y nada más para imaginarme como cuántos partos atiendes al mes, mi querida María Luisa. Mira, los partos, para que puedas ser un parto personalizado, porque estos partos son partos en casa, entonces, dos partos al mes, máximo tres. Dos partos. Oye, las ventajas y las ventajas, pues, de que alguien se atienda contigo, a no hacerlo en un hospital tradicional, independientemente si sea de gobierno o sea de paga, pues me queda claro que, entrada el precio, ¿no? Entrada el precio que es abismal, muchas veces lo que te llegan a cobrar por un parto en algún hospital. Y se había prestado aparte mucho esto de que, hay señores que usted necesita cesárea y a lo mejor se puede tener un parto natural y ya sabes, ¿no? Les avientan un cuchillo y todo eso. No todos, pero bueno, sí hay casos en donde hay unos médicos que, pues bueno, necesitan lana y dicen, pues ábrele, no pasa nada, ¿no? Pero independientemente de eso, del costo, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué una mujer debiese decidir atenderse con un parto natural? Mira, el principal beneficio es que mamá y bebé, mamá, pues sobre todo, va a ser libre de hacer lo que su cuerpo le pida. Eso es muy importante para una mamá en el momento de trabajo de parto. Otro es que bebé va a llegar a su hogar, ¿no? Va a llegar al hogar donde va a crecer y va a hacer su nido junto con su familia, sus padres. ¿Eso tiene algún beneficio, María Luisa? Claro, por supuesto. O sea, ¿hay algún beneficio que diga psicológicamente o algo en donde diga si es que sí hay una diferencia? Por supuesto. Cuando un bebé nace, conecta con adrenalina, con oxitocina, hay catequinas en la sangre, hay muchas hormonas. Cuando un bebé nace en un hospital, conecta más con estas hormonas que son del estrés. Entonces, es la impronta de cuando nace un bebé, ¿no? Esa impronta de sentir la angustia, la ansiedad, el miedo, ¿no? Cuando estás en un hospital. Entonces, cuando naces en casa, la impronta de ese bebé, aunque nace con todas esas hormonas, se va a estabilizar porque está ahí la madre. Cuando un bebé nace en casa, lo primero que como partera hacemos es estabilizar a bebé y ponerla en el pecho de mamá. ¿Por qué? Porque su corazón es un llamado a la vida. Entonces, el corazón de mamá empieza a llamar al corazón de bebé. Ese campo electromagnético de mamá lo va a abrazar y le va a decir a bebé, aquí estoy. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Mira, aquí estás conmigo, no tengas miedo. Entonces, bebé empieza a bajar esas hormonas, no del estrés, y empieza a conectar más con la oxitocina. Y esa va a ser su impronta de vida. Entonces, sí, hay una diferencia, la verdad es que abismal, ¿no? Entre un parto en casa y un parto en hospital. Ok, bueno, ya no nos platiques más porque si no, no tenemos tema para el próximo programa. Pero está padre y está interesante. Más adelante nos das, por favor, tus redes para que la gente que esté en el área de Puebla, ¿verdad? O atiendes en cualquier lugar. Sí, sí, atiendo en cualquier lugar. Ok, ok. Bueno, para la gente que la ve interesando ahí, está interesante, infórmense con María Luisa. Pero el día de hoy, muy interesante el tema de Herbolaria. Yo recuerdo que la primera vez en nuestro primer programa, María Luisa, tuvimos una participación muy agradable contigo, donde la gente se quedó picada, igual, platicando todos estos temas de para qué sirven las hierbas. La diferencia, nos comentabas entre té e infusión, que la verdad es que yo no lo sabía, y que bueno, ya nos aclaraste tú que té es específicamente una hoja. Pero realmente lo que hacemos hoy en día sin saberlo es una infusión. Si quieres, nada más para que la gente que no nos vio en ese momento, una recordadita. ¿Cuál es la diferencia entre té e infusión? Claro, el té es la hoja, es una hoja asiática, que es el té verde, té blanco, el té rojo, ¿no? Y es una especie, es una especie de hierba que tiene muchísimas propiedades. Y generalmente se cultiva en Asia, ¿no? Y la infusión es poner las hierbas que tú necesitas, requieras, las que tú quieras, ponerla a infusionar. ¿Y qué es infusionar? Pones a hervir tu agüita, la apagas, pones para una tacita unos 3, 4 gramos de la mezcla o de una hierba, tapas de 7 a 10 minutos, y lo que va a suceder ahí es una infusión, se va a infusionar. ¿Por qué no hay que hacerlo con el agua hirviendo? Porque el agua hirviendo va a matar las propiedades de la planta. Ok, pero en la infusión primero hirvimos el agua. Y la apagas. Ya cuando hierve, vas a apagar, vas a apagar, y en ese momento vas a poner las hierbitas y vas a tapar. ¿Por qué se tapa también es importante? Porque las plantitas tienen muchas aceites esenciales, volátiles, muchas propiedades volátiles. Entonces lo que queremos es que regresen al agua, que no se vayan, ¿no? Entonces por eso es importante tapar. No es para que pierda el calor, es para que no pierda las propiedades volátiles. Y otra vez, ¿cuánto tiempo mayormente se tiene que dejar infusionar? De 7 a 10 minutos, es más que suficiente. Cuando es una planta, una hoja, flor, pues es muy suavecita, ¿no? Cuando es una corteza, ahí sí la vamos a poder hervir. Ah, ok. Esa sí se pone a hervir. El caso del cuachalalate que platicábamos. El cuachalalate, la canela, ¿no? Hay una que es este... Para que suelte justo esos aceites. El palo azul, así es. El palo azul que generalmente lo venden y es muy grueso. El palo azul se usa mucho para las vías urinarias, para los riñones. Entonces se pone a hervir de 15 minutos a media hora, dependiendo del grosor de la raíz, de la raíz o de la corteza. Ok. Fíjate, eso es importante saberlo. Entonces ahí sí ponemos a hervir todo con todo al mismo tiempo. Y cuando es una hierba y cuando es una plantita, entonces sí es cuando debemos hacer infusión. Infusión. Fíjense, ahí de entrada, interesante porque yo creo que a lo mejor, pues mucha gente igual no lo estábamos haciendo correctamente, ¿no? En el primer programa nos platicaste de varias hierbas, de varios productos, pero como que nos quedamos con muchas dudas. Y ahorita de entrada, qué bueno recordar todo esto. La diferencia entre té, la diferencia entre infusionar y luego cómo se infusiona también cada cosa es muy importante. Y luego entonces, mi querida Melisa, en el caso por ejemplo de las hojas, las hojas que son muy gruesas, igual las vamos a manejar como si fueran una planta, ¿no? Así es, las hojas, aunque sean gruesas, se van a infusionar de 7 a 10 minutos. ¿Qué pasa si yo dejo, de todos modos, ya una vez que ya apagué el agua y ya puse las hojitas ahí que se queden? ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Lo que sí es que va a tener una concentración muy fuerte. Ok. ¿No me puede ayudar? ¿No me puedo ayudar a lo mejor para luego usarlo como un... ¿Sabes qué pasa? Que se oxida. Se oxida. O sea, se va a oxidar. Es, es este, es naturaleza, ya se cortó, ya tuvo una, una, este, un corte, ya entró el oxígeno, entonces se va a oxidar. ¿Tú recomiendas retirarlo? ¿Tú recomiendas retirarlo? Yo lo que recomiendo es que hagan la infusión, la exacta que se van a tomar. Ah, ok. Exacta que se van a tomar. Es, la medicina natural sí debe de ser así, muy exacta. Cuando te pasas de hervor, pues va a perder muchas propiedades, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, cuando se hace una infusión para agua de uso, que es el agua de uso, ¿no? El agua, así le dicen, el agua que vas a hacer un litro y medio para tomártelo durante todo el día, vas a hacer lo mismo. Vas a poner a hervir tu litro y medio de agua y le vas a poner a lo mejor unos 15 gramos, de 15 a 20 gramos para ese litro y medio. Vas a hervir, vas a apagar, vas a poner, vas a infusionar 10, 15 minutos porque es un poquito más de hierba y retiras y sacas del calor, cuelas todo y eso te va a durar fresco durante, a lo mejor, todo el día, ¿no? Claro. ¿15 gramos pudiésemos decir qué es lo que agarramos con los tres dedos? Sí, así, es cuando agarras así. Ajá, con todos. Con tres gramos, cuando son, exacto, un puñito, cuando son tres gramos, de tres a cuatro gramos, es una pizca. Con los dedos, con la punta de los dedos, agarras, es una, pues, esas son, es para una taza. Ok. Cuando queremos hacer un litro y medio, vas a agarrar así, un puñito. Todo lo que agarra, todo lo que agarra tu mano. Lo que agarre tú, esto, así, un puñito. Bueno, así lo aprendí yo, como ya aprendí de parteras mexicanas, de curanderas. Y muy buena medida, muy buena medida. Sí, mucha gente, sí, mucha gente va a decir, no tengo yo báscula exacta, sí, este, esas que son para cocinar, entonces sí, luego nos cuesta trabajo, pero qué bueno que también nos dices eso. Sí, pero fíjate que, qué chistoso, ¿no? Que últimamente, como yo doy muchos talleres de herbolaria, entonces, en esta, los jóvenes, de ahora, sí tienen esto en su cabeza de medida, de las medidas, ¿no? ¿Cuántos gramos? Entonces, sí he tenido yo que, a ver, ¿cuántos gramos es un puño? Una pizca, ¿no? Pues sí, son de tres a cinco gramos, más o menos, ¿no? ¿Y cuántos gramos son? Un puño, ¿no? Entonces, porque sí, mucha gente sí necesita esa medida. Y está bien, ¿no? Como que cada quien, dependiendo de cómo seas, ¿no? Tú así aprendes, entonces. Esto es como cocinar, ¿no? Ya ves que las abuelitas, las mamás, que cocinan tan rico, igual. ¿Cuánto le pones de sal, abuelita? Lo que agarra mi mamá. Pues ahí nomás al tanteo. Al tanteo. Y les queda muy bien, ¿no? Les queda muy rico. Yo así cocino, yo así cocino. Y así hago muchas cosas, ¿no? Este, empecé a incursionar con esto de los fermentos, ¿no? Que también, este, ahorita están, no están de moda, están de moda, pero tienen muchísimos años, muchísimos años. Y ahorita estoy incursionando en todo esto. Y sí soy también muy de calcularle, ¿no? Sí, sí. De calcularle porque así yo he aprendido. Pero, pero bueno, pues cada quien. Oye, también, también hacer la aclaración ya rápidamente. Que bueno, si te llegas a pasar por tantito, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es? No, claro, claro. Estamos hablando de las medidas que nos dice ahorita María Luisa. No vayas a agarrar dos puños y digo, ¿no? Así dice el dicho, Marito. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Claro, por supuesto. No pasa nada. Exactamente. ¿Qué ibas a comentar ya eso? No, pues estoy emocionada porque ya empezaron a llegar preguntas. Entonces, te robó el micrófono para dártelo, para dártelo a través de mí al público. Antes que nada, voy a hacer una pequeña pausita para decir que hoy es cumpleaños de alguien muy especial para mi radio, para los sobrevivientes. La queremos mucho. Y antes de que se nos vaya todo el programa, pues, muy feliz cumpleaños, doña Pili GR, que nos ve desde Barcelona, que nos sigue siempre, siempre. Que tu vida esté llena de bendiciones, de cosas bonitas. Ahorita paso tu pregunta también, pero te mandamos un abrazo virtual como si fuera real. Feliz cumpleaños, Pili. Pili Gómez, la queremos mucho y, por supuesto, que es parte importante de nosotros. Hoy está cumpliendo años. No sabemos cuántos y eso no importa. No dicen que eso no se le preguntan a mujer, aunque el alma realmente es la que nunca envejece. Así que seguramente, pues, está cumpliendo apenas como unos 18 años. Pero la felicitamos con mucho cariño. Que bueno, fíjate, en su cumpleaños está con nosotros, María Luisa. ¿Cómo ves? Un amor. Pues, muchas felicidades. Hasta Barcelona, un abrazo. Muchas felicidades. Yendo en orden, que fui apuntando para que luego no se me borren los comentarios. Están preguntando, ¿qué hierba o flor o infusión es buena para desinflamar el colon? La manzanilla. La manzanilla es buenísima para desinflamar. El árnica también. Pero hay personas que el árnica, por ejemplo, son muy, son susceptibles. El árnica es un poquito irritante. Entonces, sí tienen que probarla y ver cómo se siente su sistema digestivo. El diente de león, ya lo habíamos platicado desde el programa pasado. El diente de león para mí es una súper hierba. Entonces, puedes combinar diente de león con manzanilla y vas a tener una infusión preciosa para desinflamar, para limpiar y para llenar de nutrientes a tu colon, a tu hígado. Perfecto. Por ahí también nos están preguntando los riñones. Para los riñones, ¿qué es bueno? Acabo de hablar del palo azul. ¿Palo azul? El palo azul, sí, es muy bueno. Hay otra que se llama doradilla, que también es una plantita, es suave, es suave, pero es muy efectiva para los riñones, para limpiarlo. Pelos de elote también ya lo habíamos platicado la vez pasada. Ayuda mucho a limpiar y también tiene muchos nutrientes. La cola de caballo también tiene muchísimos minerales. Aparte de limpiar los riñones, los va a llenar de minerales. Entonces, esas son las plantitas así como más al alcance. Y se pueden conseguir fácil y son plantas que son muy suaves. Perfecto. También me están preguntando para las articulaciones, para el dolor de articulaciones. Las articulaciones, pues hay muchísimas plantas. Hay una, hay una, fíjate que hace, hice un recorrido, el asomiate, el asomiate, si lo conocen, no sé si lo conocen, el asomiate. ¿Cómo es un motel? Sí, el árnica, el árnica es muy buena para desinflamar, este, la manzanilla también es muy buena para desinflamar en general, ¿no? Hay otras plantas que son desinflamatorias, pero son todavía, son un poco más fuertes. Entonces, esas sí no se las voy a recomendar, porque esas sí necesito. Miren, las plantas, aunque son medicina natural, son fitoquímicos. Entonces, sí hay que tener cuidado, hay que saber. Es un fitoquímico, perdón. El fitoquímico son los compuestos que tiene una planta. Son los compuestos químicos naturales que tiene una planta, por eso es fitoquímico. Entonces, es importante saber la persona si no tiene alguna condición, ¿no? Presión baja, presión alta, diabetes, ¿no? Problemas cardíacos, cómo está su circulación. Las plantas que estoy platicando ahorita son plantas muy sutiles, son plantas de uso común, que ya tienen muchísimos años usándose y que no hay efectos secundarios usándolas, ¿no? Pero hay otras plantas que son más fuertes. Entonces, sí, sí existen, existen plantas para desinflamar, que son un poquito más potentes, pero si es así, solamente por consulta o por que me escriban, ¿no? Para saber cómo están, porque siempre al recomendar plantas es importante saber la condición del consultante. Perfecto. Y tengo otra aquí, otra más, dos más, dice, para los intestinos inflamados. El cuachalalate, la manzanilla, la menta, pueden hacer una combinación de diente de león o cardomariano, cualquiera de esas dor, una combinación con manzanilla. Y como están inflamados los intestinos, la inflamación también tiene que ver con mucho calor, ¿no? Mucho calor. Entonces, si le metemos una menta o una hierbabuena, va a ayudar también a bajar ese calor del intestino, ¿no? Ahora, habría que preguntar si es una persona muy estresada, ¿no? Se está viviendo momentos, porque también el intestino se inflama por estrés. Claro. Como les dije la vez pasada, el intestino va muy relacionado con nuestra mente. Están como conectados los dos. Entonces, cuando tenemos mucho aire en la cabeza, ¿no? Y estamos así dando vueltas en nuestra cabeza, nuestro intestino se empieza a inflamar y se empiezan, pues, los emociones, ¿no? Entonces, habría que ver qué está pasando ahí, ¿no? Para saber qué hierva, para desinflamar, para bajar el estrés, para enfriar, ¿no? Ok, qué interesante. Mira, ya no sabía de esta conexión entre intestino y cerebro. Conexión, sí, le dicen el segundo cerebro. Oye, rápidamente, dale la bienvenida a mi querido Leo. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Hola, ¿cómo están a todos? Gracias, Marito, por la entrada. Gracias, Yas, gracias. Muy buenas noches, María Elisa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pues, yo aquí peleando con la luz y saludando a todos los que están conectados. Muchas gracias por estar. Información importante, información que sirve, que ayuda, ¿no? Y que, aparte de todo, pues, es una opción muy sana. Como decía Lolita, ya la... Oye, yo estaba así, ¿te acuerdas las niñas en la escuela cuando iban a brincar? Que estaban con la, con la, este, con la riata y estaban así como, como pintando, calculando que ibas a entrar. Así estaba yo ahorita en lo que estaban hablando Yas y María Elisa. Dije, ahorita, ahorita me toleo, ahorita me toleo, pero mira, ya, entraste perfecto. Ya, ya está. Es que está bien clavada Yas. Está pregunta y pregunta y está bien. Finalmente, creo que todas las dudas hay que, hay que aclararlas. Aprovechar que tenemos a María Elisa, ¿no? Por supuesto, y además, este, el tema del, del público, porque creo que está leyendo algunas, eh, algunos comentarios, esta, Yas. Entonces, ahí también el público sigue, sigue opinando y eso está padrísimo, ¿no? Fíjate, yo ahorita, eh, una pregunta, María Elisa. Sí. Eh, el tema de, para, para el sueño, ¿qué, qué, qué planta me recomiendas para, para no tener sueño? Para no tener. Para que no me des sueño. Seguramente, puede ser que la conozcan, la Damiana, ¿han escuchado a la Damiana? Para no tener, sí, sí. La Damiana es una planta que te da mucha energía, pero también, por ejemplo, hay una plantita, eh, la bergamota, ayuda muchísimo también, eh, a tener el sistema límbico activo, ¿no? Los cítricos, todos los cítricos también te ayudan a levantar tu sistema, este, límbico para que estés activo, eh, ¿qué otra plantita te damos? La canela ayuda, el romero ayuda porque es oxigenante. ¿De verdad? Ok. Oye, fíjate qué padre, lo pregunto porque muchas personas luego tienen este llamado bajón, ya sea en la oficina o ya sea en tu casa. Lo que dices, ahí sabes que me siento bajoneado, me siento con flojera, no quiero ir a trabajar. Entonces, ya saben, un juguito, ¿qué será? Un jugo, o... Una infusión, una infusión. Yo, yo cuando, cuando hacía mucho ejercicio... No, no, más que, no, el jugo de naranja, eh, eh, no, porque, bueno, el jugo de naranja, pues mucha vitamina C, pero no es el jugo de naranja. Más bien son los cítricos, me refiero a la cáscara de los cítricos y a las hojas, a las hojas. La hoja de limón, la hoja de naranja, la hoja de mandarina. También se puede hacer infusión con cáscara de mandarina, cáscara de naranja y ahí hay muchísimos aceites esenciales. Y esos aceites esenciales ayudan muchísimo al despertar, ¿no? De repente te sientes bajoneado, el romero ayuda muchísimo. Una infusión de romero o tener romero fresco y olerlo, eso también te va a ayudar mucho a oxigenar. La menta también ayuda mucho, como a regresar a la hora, ¿no? Te ayuda mucho a estar en la tierra. Oye, y si no te funciona, mi querido Leo, agarras la cáscara de limón y en los ojos, mi hermano. Es lo que iba a decir, me ganaste, te despierta más cuando te cae en el ojo, ¿no? Ahí sí te llevas bastante. Eso le llamábamos nosotros de chavos, hacíamos esas bromas, no sé si ustedes, Yasmin y María Luisa no lo hacían, pero entre los hermanos, los primos, estabas comiendo algo y dices, oye, ¿quieres ver París de noche? Te decían, sí, y ching, te aventabas la cáscara y pues obviamente cerraba los ojos y ya estaban viendo París de noche, ¿no? Ah, pues mira, esto que dices ahorita de la cascarita, apretarla, si se fijan en los dedos cómo queda aceitito. Claro. Eso, eso lo puedes oler y te va a ayudar mucho para regresar, para estar como que en el ahora, ¿no? En el ahora, ¿no? Para que no te vayas ahora. Hay que ver por qué estás teniendo ese bajón a esas horas de la mañana o de la tarde. Seguramente ahí algo está pasando con tu azúcar, los niveles de azúcar, cuánto azúcar estás consumiendo, ¿no? Que tiene muchísimo que ver. Ese bajón, ese bajón es muy típico de cuando consumes mucha azúcar refinada. Oye, y mira, qué bueno que lo mencionas porque mucha gente para reanimarse toma cosas azucaradas o consume cosas azucaradas. Por ejemplo, déjame como un chocolate porque este, para reactivar. Claro, o una coca, ¿no? Ah, exactamente. No quiere decir marcas, pero sí un refresco, me lo voy a echar y ya, con eso. Y no es cierto. No, no es cierto, ¿no? Claro. Y es una de las cosas. Claro, le das un, le das un, este, un, a tu cuerpo un shot de azúcar para que suba la, la, este, la insulina, el pico, pero en unas horas vas a estar así y claro que te vas a sentir súper mal, ¿no? Exactamente. Mira, ya, ya tengo ahí. Voy a cargar con mis limones, mis mandarinas, que ahora es temporada, y con mis naranjas. Ándale, exacto. Y no, y regular la cantidad de azúcar que comes, ¿no? Más bien no comer, no comer azúcar. Oye, volviendo al caso, al caso de la gastritis, que yo creo que es un tema que a todos los mexicanos, no sé si en todo el mundo, pero por lo pronto todos los mexicanos nos trae vueltos locos. Este, porque como tú decías, María Luisa, te da gastritis por el estrés, te da gastritis por lo que comemos. O sea, el mexicano, pues comemos mucho chile, mucho picante, y de repente, pues también tenemos ahí el hervidero, como tú decías, ¿no? Independientemente del carácter o lo que pueda tener cada persona, que tú bien decías que tiene mucho que ver, la gente corajuda y todo eso. Pero yo te quiero hacer la pregunta, ¿llega a curar la hierba o, en este caso, las cortezas llegan a curar? Claro, sí, porque, por ejemplo, las cortezas lo que hacen es que reparan el tracto digestivo, reparan la mucosa, ¿no? También una buena infusión de tepezcohuite, por ejemplo, también te va a ayudar a reparar, porque son reparadores. Este, el chepoachalalate es reparador también, ¿no? Entonces, por ejemplo, junto con una manzanilla, la manzanilla es humectante y es desinflamante, entonces va a ser, sí, ayuda, pero aquí hay que tener mucha conciencia, porque también le queremos cargar a la planta todo el poder de sanación. Cuando la sanación, en este momento, ya sabemos que es integral, ¿no? La planta nos va a ayudar, claro, en la parte física, y confiamos en su energía, que va a entrar a nuestro cuerpo, nos va a ayudar, pero si nosotros no hacemos la otra parte, podrías probar todas las plantas y no vas a salir de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, sí, es importante. Oye, que pasa igual con la medicina, pasa igual con la medicina. Exacto, exacto. La medicina no cura, la medicina no cura, la medicina solo retrasa, bueno, inclusive, sí, inclusive la medicina, pues, es veneno, ¿no? Si tú te tomas más de la dosis adecuada, es veneno para el cuerpo, lo que está haciendo es retrasar, igual. Por eso te preguntaba si llega a curar, porque yo en el caso, por ejemplo, de muchas infusiones, sí he sabido que te llegan a cauterizar. Sigo hablando del estómago, ¿no? En el caso del coachalalate y todo eso, que para mí, una vez igual lo probé, y no sabes, es impresionante cómo en un día te corta la peor gastritis que puedas tener en el mundo, ¿eh? Entonces, yo por eso lo digo, porque yo ya lo viví. Pero entonces, sí te llega a cicatrizar. Sí, claro, sí, es medicina. Es medicina, y yo le digo que es medicina biocompatible. Es una medicina que entra al cuerpo y el organismo lo abraza, ¿no? Porque dice, sí, eres natural igual que yo, ¿no? Por eso la diferencia de la medicina alópata, ¿no? Entra y sí, podría disfrazar un poco el síntoma, pero a lo mejor el riñón, el hígado, está sufriendo para sacar esos químicos que no son compatibles, que no tienen nada que hacer ahí, ¿no? Claro, luego de ahí vienen muchas broncas, ¿no? De ahí viene, pues es que está más de los riñones por tanta medicina que toma honor a lo largo de la vida. Y sí, como tú bien dices, algo que finalmente se nos acaba afectando. Arreglamos una, pero se nos afecta a otra. Sí, afecta. Muy bien. ¿Qué pasó, ellas? ¿Tenemos ahí más saludos? Tengo muchos saludos. Sí, Leo. ¡Hola, Leo! Sí, Leo, hola, Leo. Hola, Miguel. Nada más, para no cortar, nada más, el tema de, no sé si ya lo mencionaron, pero se daña el hígado del riñón, lo que mencionaban, para limpiarlo. O sea, porque, por ejemplo, me viene a la mente, mi familia se enfermó de COVID y sí, fue mucha medicina lo que estuvieron consumidos. Más que medicamento, también mucha vitamina. Y he escuchado que cuando consumes mucha vitamina, puedes llegar a tener hasta piedras en los riñones, ¿no? O se te llega a formar este tipo de casos. Entonces, para limpiar un poquito después de un tratamiento largo de medicamento, ¿cuál sería la opción? Fíjate, como ya fue, fueron tratamientos ya agresivos para el cuerpo, lo que yo recomiendo muchísimo es el cardomariano. El cardomariano es una plantita maravillosa. Tiene lipofenoles y que son buenísimos para el organismo y limpian muchísimo el hígado. Aparte de que limpian el hígado, lo que va a hacer es que van a matar bacterias que están en el estómago de más, ¿no? Entonces, el cardomariano les va a ayudar muchísimo, pero también combinado con diente de león, ¿por qué? Porque seguramente, seguramente, tanto medicamento mató la flora bacteriana. Oye, yo lo tengo justo, pero en gotitas, en este, ahí no se alcanza a ver. Sí, en extracto. En extracto, exactamente. Sí, es buenísimo el cardomariano, es muy bueno. ¿Y cuánto le pones? Sí, por ejemplo, para un tratamiento como la familia de Leo, que, bueno, ahorita ya es algo que tienen que resolver y limpiar ya, cuatro veces al día, ¿no? Una toma de quince gotas cuatro veces al día, ¿no? ¿En un vaso de agua? Sí, en un cuartito de agua, unas quince gotitas, dice, habrá que ver la concentración, la concentración si es pura, ¿no? Si es pura, quince, seis gotitas, cuatro veces al día para estar limpiando el organismo. Y aquí sí, importante, quieres entrar en una limpieza de tu hígado por medicamentos, es bien importante también la alimentación. Como les digo, esto va de la mano con todo, ¿no? La alimentación, este, qué bueno que salieron del COVID, ¿no? Pero seguramente también el COVID dejó secuelas, ¿no? Secuelas de miedo, ¿no? De angustia en ese momento. Entonces, también limpiar todo eso de la parte física, emocional y mental, ¿no? Ok. Voy a hacer, seguir con las preguntas. Ahora me voy a, las apunté todas, todos no se me preocupen. Pero dice alguien, yo tengo cáncer de mama, este, HER2, es hormonal, ¿qué me recomienda para el riñón? Tomo el tamoxifeno para mi cáncer. Sí, para el riñón, el palo azul es muy bueno porque va a darle muchos minerales, combinado con cola de caballo. Porque ahí lo que necesita el riñón es darle soporte, más que limpiarlo, más que limpiarlo, es darle minerales, como que fortalecerlo. Entonces, diente de, este, no, cola de caballo, con palo azul, muy poco palo azul, cola de caballo. Podría, este, utilizar ahí, dientes de lote, este, pelos de lote, que también le va a ayudar. Podría ponerle también un poco de, de diente de león también, que va a mineralizar. El diente de león se usa, se usa, lo usan mucho para el hígado, pero el diente de león es para todo. El diente de león es para el sistema digestivo, es para los riñones, es para, para limpiar la sangre también, tiene muchísimos minerales. Entonces, podría ser una combinación para darle nutrimentos naturales al, al riñón. Al riñón. Y aquí, importante, hay que calentarlo. El riñón seguramente, por ese tratamiento, ha de estar frío. O sea, hay, hay realidad. Entonces, hay que calentar los riñoncitos, hablar con ellos, darle un masajito, calentarlos, una moxa, ponerles, este, agüita caliente, meter los pies en agüita caliente, también ayuda mucho. ¿Qué es una moxa, Meremisa? La moxa es, es una, es de la medicina china, y es un, es un, es un, es un palito de hierba artemisa, que se calienta, se quema en la puntita, y se va consumiendo, pero con esa, con esa, con esa, con esa plantita, bueno, en, 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 en esa concentración, en ese palito, se va a calentar partes del cuerpo, acupuntos, es como a calentar puntos de acupuntura, o puntos de los nervios, entonces, para que se caliente, porque seguramente, estoy casi segura que sus riñones han de estar muy fríos, entonces, les falta vitalidad, les falta calorcito, entonces, poner esa moxita ahí, en los riñones, o en los pies, porque en los pies también está el punto de riñón, entonces, cuando se mete a uno, los pies, al agua caliente, vamos a calentar el riñón, a través del agua. Oye, en el caso, en el caso de esta persona, esta amiga que nos escribió, del cáncer de mamá, ¿cuánto tiempo lo debe tomar? Porque me imagino que es, pues no sé, están tomando tanto medicamento, las quimios, todo eso, ¿es durante todo el proceso? Mira, máximo un tratamiento, debe de durar tres meses. Tres meses, siempre. Por ejemplo, aquí, aquí como yo le dije, que pusiera palo azul, el palo azul es fuerte, el palo azul solamente, se toma durante 15 días, y se descansa, entonces, podría hacer esa mezcla, con el palo azul, durante 15 días, quitar el palo azul, y continuar con las demás plantitas, hasta tres meses, porque son plantas. Y luego se descansa, otra vez Marielisa, se descansa, ¿cuánto? Un mes, y otros tres meses. Y otros tres meses, ¿no? A lo mejor, con otras plantas, porque habría que ver, qué tanto mejoró, cómo se siente, ¿no? Habría que hacer esa, esa, esa. Sí, vale la pena que, vale la pena que consulten a Marielisa, por supuesto. Exactamente, daremos sus datos y todo esto, este, pero bueno, pues sí, yo lo recomendaría, tú sabes, perfectamente, pues que le toca a ti y todo. Y antes de seguir con más preguntas, si tengo muchas preguntas, también los saludos, no los olvido. Entonces, Ani, analízame, presente, este, Carmen Barreras, hola, buenas noches, querida Yas, Mara, invitada, Pili, que estaba por aquí, es su cumpleaños, mi Leo, buenas noches, un abrazo, muy bien, para todos, este, Ani, otra vez saludándonos, felicitando también a todos, felicitando a Pili, Juanita Espinosa, está acompañándonos desde Planta, Georgia, muchas gracias por acompañarnos, Ani, muy al principio, cuando hablábamos del parto natural, dice que es una, parto natural con partera, una conexión maravillosa, desde el minuto uno de la vida de bebé con mamá, así es, Pili comenta que qué agradable tema, le encanta aprender, y sobre todo enfocarme, más en lo natural, gracias Marielisa, por tus conocimientos, y ayudarnos a entender cómo realizarlo, nos saluda también a nosotros, ya que empezaron las preguntas, con las que empecé, nos saluda también, don Jaime Ponce, hola, buena noche, buen tema, yo creo fervientemente, en todo esto de la herbolaria, y gracias por la información que nos da, más preguntas, ok, ya la pasé, sí, sí, ok, y por aquí, Eduardo Moreno Romero, una felicitación María Luisa, muy profesional, llena de conocimientos, sabiduría, cuando las personas están preparadas, preparadas en todos sentidos, se nota la conexión, totalmente de acuerdo, se iban preguntando, Aida Reyes, buenas noches, excelente información, felicidades por su invitada, gracias, ok, este, aquí, ya empezamos con las preguntas, ok, entonces, por aquí, nos estaba preguntando, Yuli, Yuli Sánchez, este, para el dolor de los ligamentos, y articulaciones, ya lo dijimos por acá, este, estuve tomando, la cúrcuma, para ligamentos, cúrcuma, cúrcuma con manzanilla, cae muy bien, cúrcuma con manzanilla, ok, y también nos pregunta, ¿esto también sirve para la riuma? Sí, claro, la cúrcuma es de los, antiinflamatorios más, poderosos que existen, lo puedes combinar con jengibre, lo puedes combinar con manzanilla, lo puedes combinar con canela, no, pero la cúrcuma es, es impresionante su poder, nos están preguntando también, para controlar el peso, para bajar de peso, sí, por favor, que nos digan, hay, este, hay una plantita que es, la raíz de, la raíz de, ¿cómo se llama? toronja, la raíz de toronja, es muy buena para bajar de peso, muy, muy buena, y, te verde, combinada con té verde, las dos hacen muy buena, muy buena alquimia, también para bajar de peso, este, la, ¿cómo se llama? esta, la que es este, que también se come, que se le quita así las hojitas, que es durita, alcachofa, la alcachofa es buenísima para bajar de peso, y también se puede combinar con diente de león, porque, ahí también hay que ver, ¿qué está pasando? porque también igual, y puede ser emocional, porque si es emocional, el peso, muy difícilmente, una plantita, te va a ayudar, para que tengas un 100% de, de efectividad, ¿no? habría que hacer una combinación de varias plantas, para también ver la parte mental, emocional, y claro, la física. Oye, ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay ahorita que comentas del peso, María Luisa? ¿qué hay del hígado graso? Porque he escuchado también que de repente, uno hace ejercicio, y corres, este, haces cardio, pesas, te alimentas bien, pero te cuesta mucho trabajo, mucho trabajo bajar de peso, entonces, he escuchado que tiene mucho que ver el hígado graso, ¿hay algo? Sí, sí tiene mucho que ver el hígado graso, el hígado también, sí, el hígado graso y el páncreas también, los dos van de la mano, el páncreas es el que genera la insulina, no es el productor de insulina, entonces, este, van de la mano los dos, entonces, sí, habría que, este, checar cómo está, cómo está, el hígado, cómo está el páncreas, si no hay inflamación, también del páncreas, habría que ver, y bueno, pues el cardo mariano es una maravilla para eso, es una maravilla, sí, pero también, hay emociones ahí contenidas seguramente, entonces, porque por algo el hígado está inflamado, y también por algo el páncreas está inflamado, ¿no? Entonces, acuérdense, todo es integral, pero el cardo, muy bueno para, para ayudar, en el hígado. Y ya nada más, para, para ligar esto, y ahorita desgraciamos con Yasmin, con Leo, ¿qué pasa cuando vamos a las tiendas naturistas, si de repente vemos todas estas presentaciones muy bonitas, inclusive que ya estamos haciendo aquí en México, laboratorios de todas partes de la República Mexicana, pero qué tan seguro es, por ejemplo, que yo llego a una tienda naturista, yo digo, yo quiero comprar cápsulas de cardo mariano, porque lo escuché con María Luisa, y no sé nada de tés, de infusiones, no la entendí, ¿se puede hacer eso de comprarlo en cápsulas? Sí se puede, sí se puede, y seguramente, si está la cápsula, en, en un lugar naturista, seguramente, si ya tiene un sello, si ya tiene, por ejemplo, la mejor, el sello de laboratorio, está ahí la dirección, ¿no? Y yo, yo sí, siempre les digo, hablen por teléfono, al lugar de, de donde, donde dice que está hecho, ¿no? Para ver si el laboratorio, de veras, está ahí, porque muchas veces, luego son, direcciones que no tienen nada que ver, yo siempre les digo, es bien importante, saber de dónde viene la planta, ¿no? Yo, la medicina que yo hago, es una producción muy pequeña, porque es una producción artesanal, ¿no? Es una producción pequeña, donde yo me cercioro, tengo las plantas en mi casa, hay un lugar donde se cultivan, donde yo voy a cosecharlas, o me las cosechan, dependiendo, ¿no? Este, donde son orgánicas, ¿no? Es un, es un jardín especial, donde se cultivan plantas medicinales, entonces, eso es muy importante, ¿de dónde viene tu planta? ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo la almacenaron? Porque esa es una planta que lleva almacenada, este, años, ¿no? Seis meses, años con polvo, animales, ¿no? Una vez se me ocurrió comprar medio kilo de planta, en un lugar donde vendían plantas, muy grande, ¿no? Como que mucha gente iba a comprar ahí, entonces compré medio kilo de planta, y bueno, me salió con animales, me salió con, este, con, con este, ¿cómo se llama? de pájaro, plumas de pájaro, ¿no? Y que, pues que así hay un pajrit, seguramente hay, sobre el baño, seguramente, entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde viene esa planta, eso yo creo que es lo más importante, es como cuando, eh, te llevas el alimento a la boca, tú vas y lo compras y los coges, claro, te quieres llevar lo mejor, la planta, la medicina natural, es lo mismo. En el caso de la, de la medicina que tú preparas, de la argolaria que tú preparas, ¿tú lo envías a toda la República Mexicana? Sí, lo envío a toda la República Mexicana, así es. Es importante saberlo, porque bueno, yo sé que estás en Puebla, pero de entrada mucha gente que nos está viendo, inclusive en Estados Unidos, en otras partes de la República Mexicana, pregúntenle a María Luisa, más adelante nos va a dar sus datos, porque, eso siempre lo comento yo, ¿no? Porque a la gente le da como temor, o no sé, híjole, es que, se ve cara, María Luisa, se ve cara, no, mejor no le pregunto, no pasa nada con preguntar, María Luisa les va a contestar con mucho cariño, sabes que, este, esto va así, te cobro tanto, y aclarar todas las dudas, ¿no? El chiste es aprovechar el conocimiento de María Luisa, y por supuesto, pues todas estas bondades que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Así es, ¿no? Y, y lo importante es que te lleves un producto, que tú estés seguro, y que tengas respaldo. Claro. Que tengas respaldo, y que alguien te esté cuidando, digámoslo así, en el momento de hacer tu tratamiento, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si tú estás empezando a tomar un tratamiento, y eres alérgica a un activo de la medicina? Sí, tú no sabes, tú no sabes, muchas veces, hacemos eso mucho los mexicanos, ¿no? De que, ah, yo vi que esto es bueno y me lo tomo, y recetarnos, claro. Claro. Entonces, cuando hay alguien que te respalda, y hay una guía que está ahí, pues claro, si empiezas a sentir algo diferente, lo que yo voy a hacer es que te voy a decir, suspende, toma esto, cámbiale a esto, haz esto, para bajar ese, en ese momento lo que sucedió, ¿no? Y tienes ese respaldo, eso es importante. Por supuesto. Porque al final, sí, es medicina natural, es medicina natural, pero sí hay que cuidarse, y no sabemos nuestro cuerpo cómo va a reaccionar con ella, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muy bien, Jazz, perdón. Ok, pues es que sí va teniendo, entonces yo quiero contestarlas todas, bueno, tú más bien, Ariel, lista, yo quiero preguntarlas todas. Sinusitis, para la sinusitis, pregunta. La sinusitis, habría que ver si es alérgica. Ahorita estamos entrando, por ejemplo, en verano entramos, primavera, verano entramos en una época de alergia, ahorita también, ahorita también en este cambio de ciclo, estamos entrando también a una época de alergias, por los aires que cambian y traen polen y otras sustancias al aire, lo estamos respirando. Si es alérgica, la avena ayuda muchísimo, el té verde ayuda muchísimo a la alergia, ¿no? Combinado, por ejemplo, con plantitas que te ayudan a tu sistema inmune, como la equinacea o la artemisia, ¿no? Oye, las personas, las personas que ya sufren mucho, por ejemplo, ahorita que hablas de eso de la nariz, que se les tapa la nariz, y luego es un círculo vicioso, porque se ponen cosas ahí, ya sabes, para desapar que el agua marina y todo eso, les funciona momentáneamente, pero luego otra vez están con ese cuadro vicioso. ¿Y qué recomiendas? Aquí lo que yo siento, cuando pasa eso, es porque el sistema inmune está deprimido. Más bien está muy acelerado el sistema inmune. Se puede deprimir, cuando te vas hacia abajo, no tienes tanta energía, o se puede exacerbar. Exacervar. Entonces, sí ayuda mucho el agua de mar, o comprar sal marina, y hacer una infusión de sal marina, y ponerla en la nariz, sí ayuda. Pero, por ejemplo, es muy importante saber cómo te hidratas. Acuérdense que la mucosa es agua. La mucosa es agua. Y si no hay agua en el cuerpo, la mucosa va a estar seca. Entonces, en esos cambios de temperatura, es muy importante mantenerse hidratados. Yo sé, por ejemplo, me pasa trabajo tomar agua cuando hace frío. Lo que hago es la tibio un poco, y ya me entra más suavecito. De hecho, al sistema digestivo le cae muy bien mejor, le cae mucho mejor el agua tibia, que el agua fría de golpe, o al tiempo. Oye, pero el mormarse, el mormarse tiene que ver entonces con hidratación. El mormarse tiene que ver con que hay un cuadro de alergia. Seguramente hay una alergia que está sucediendo, pero si tú no te hidratas, va a ser más, esta deshidratación de la nariz, pues te va a dar muchísima comezón. Luego se va hasta los ojos también. Sí. Entonces, yo les dije una vez. También ahí entra el tema de la resequedad. Exacto. Y les dije yo la vez pasada, es bien importante el agua, la nutrición, la nutrición, la hidratación, que es medicina. Es medicina. Entonces, sí, es un tema de, seguramente, de una alergia. El sistema inmune, alguien está pasando algo, ¿no? Esa comezón, ¿no? Con el cambio de temperatura, con el clima, con lo que está en el aire, sí, es alergia. El sistema inmune, pero también tiene que ver con la hidratación. Entonces, hay que hidratarse. Y hay que tomar minerales también. Es muy importante. Ok. En este caso, ¿pudiese caer muy bien el tema del suero? Sí. O sea, porque, por ejemplo, yo ahorita andado mucho en el tema del sol y cambio de temperatura, de frío a calor, calor frío. Y la verdad es que el agua, pues sí te ayuda, pero en realidad siente sed. Siente sed. Y aunque sea de noche, aunque sea madrugada, aunque sea día a día, siente sed. Entonces, yo ya me tomo suero, pero no tanto el que venden ya, ha hecho, que es recomendable, pero cargó los estos de sobrecito que se diluyen en agua. Sí. Y esos son, híjole, son magia, ¿eh? Sí. Te lo juro. Se me quita la sed. Fíjate, hay un suero que se puede hacer casero, que es tan fácil de hacer. Seguramente, muchas de las personas que nos están escuchando ya lo conocen. Cada vez más se empieza a propagar y más y más. El suero casero que lleva sal de mar, lleva limón y lleva miel, un poco de miel cruda, de esa miel buena, ¿no? De la cruda y un poquitito de bicarbonato. Ese suero casero te lo puedes preparar, yo lo tomo en la mañana y en la tarde, un litro en la mañana, un litro después de la comida. Si haces ejercicio, se recomienda tomar 500 a un litro después del ejercicio, poco a poco, o durante el ejercicio, írtelo tomando en una hora y después te lo terminas. Y ese suero te va a ayudar mucho a que, ¿por qué se siente una persona bien cuando toma electrolitos? Porque cuando te estás hidratando así, hay minerales y los minerales entran al cuerpo, el cuerpo los absorbe, ¿no? Absorbe esos minerales y se quedan ahí. Se quedan ahí. Ya no salen como el agua que venden embotellada, porque esa agua no tiene nada. Entonces, para salir, tiene que haber un proceso de osmosis en el cuerpo, para que pueda salir esa agua que tú consumes. Entonces, cuando llega el proceso de osmosis, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Pues utilizar sales minerales que el agua no tenía, pero entonces las jala del cuerpo. Entonces, las jala del cuerpo para poder salir por la orina. Entonces, te está quitando minerales. Por eso, entre más agua de botella tomes, más vas a querer y no se te va a quitar la sal, porque el agua no se está quedando en el cuerpo. Por eso, Leo, cuando tú te tomas esos sobrecitos, que son electrolitos, pues se quedan, ¿no? Aunque no son naturales. Son, no habría que ver, habrá que ver, porque a lo mejor sí, no sé si sea sal de mar, no lo sé. El mejor electrolito natural, sal de mar, el agua de mar, la sal de mar, tiene casi los mismos componentes de nuestra sangre, igual que la clorofila. Entonces, es como un puñito, lo que decíamos, ¿no? Sí, un puñito, un puñito, un puñito para un litro de agua. Si vas a hacer ejercicio, yo le llego a poner hasta tres puñitos, porque vas a sudar. Entonces, si necesitas recuperar los electrolitos, más rápido, ¿no? Pero si es para un día normal, con un puñito, en un litro, un puñito, le puedes poner un limón, el jugo de un limón o dos limones, le puedes poner media cucharadita de miel y un poquitito de bicarbonato. Eso es un suero barato, te lo puedes hacer en tu casa. Y bueno, oye, tener cuidado, tener cuidado con las bebidas isotónicas, ¿no? Sí, porque las bebidas isotónicas, pues acuérdate que, pues no es sal natural, ¿no? Todo es químico. Entonces, ahí lo que va a suceder, es que el riñón va a empezar a hacer más trabajo, para poder eliminar esas sales que no son naturales del organismo, ¿no? Claro, entonces aguas, aguas, porque de repente yo veo gente que sí se lo toma como si fuera agua de uso, ¿eh? Ay, denme uno, y se lo están, tome y tome y aguas, aguas. Y claro que sí te va a quitar la sed, pero, pero para que sea. Y también con las bebidas energéticas. Exacto. Y sabe rico, además, sabe muy rica. Pero ¿sabes cuánto azúcar tiene? Y no es, y no es miel, y no es azúcar morena, no, es este, un azúcar refinada que no queremos en nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Nos preguntan también, para, para los problemas hormonales. Sí, uy, me encanta ese tema, los problemas hormonales. Hay muchas plantitas para los problemas hormonales. habría que ver qué está sucediendo ahí, si es falta de estrógenos, es falta de progesterona, habrá que ver en qué etapa está, si, si está entrando a la, yo le digo plenipausia, yo no le digo plenipausia, es plenipausia, este, si está ya en el climaterio, y ya a punto de entrar a la plenipausia. Entonces, dependiendo de todo eso, es cuando se mandan las, las hierbas que son buenísimas para el tratamiento de hormonal, muy buenas. Ok. Entonces, este, por ahí, nuevamente consultar a, a María Luisa, eh, y también nos preguntaron, ah, muy linda, de este, Guille García dice, gracias Marilu, gracias a Dios, yo tomo muchas infusiones, solo para relajarme, y no me duele nada. Eh, dice, yo solo, yo solo tengo mal de amores, ¿hay algún remedio para eso? Ja, 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 pues, mira, las hierbitas, hay una, fíjate, hay una hierbita que es para el corazón, ¿cómo se llama? Es una plantita que es, es en forma de, de, de patita, ya se me olvidó, que sirve mucho para el corazón. Cuando hay, cuando hay problemas del corazón, se dice que tiene mucho que ver con esta, esta, este, este amor, ¿no? este amor dentro de nosotros. Entonces, pues mira, cualquier plantita que conecte con esa, no lo sé, a lo mejor igual pues se vaya a comprar sus infusiones, sus hierbas, y con la que conecte, que piense, que piense en una planta que le pueda ayudar para, ese mal de amores, pues eso tiene que ver con su corazoncito, y a lo mejor, la que le resuene, va a ser para ello. Contestada la pregunta. Ani, Ani, Annalisa me preguntaba si cantidad de diente de león, tres florecitas o más, ya dijeron si es para una tacita, hay que ponerle una pizquita, lo que agarras con tus, con, con tus deditos, si es para un litro, un litro y medio para agua de uso, entonces es un puñito, que es lo que tomo en grandecito, ¿no? Con toda, con todas mis deditos de la mano. Más o menos son como 15 gramos, de 15 a 20 gramos. 15 gramos. Por ahí también. No se pasen de sal, porque va a parecer caldo, aguas. Por ahí también. Dice, toma, ah, ok. Preguntaba para los ligamentos, Diego Velasco está preguntando, hola Diego, qué gusto saludarte de nuevo. Tomado o en té, la cúrcuma con manzanilla para los ligamentos. Pues es en té, hay preferencia en infusión. Sí, hay una planta que se llama consuelda, que también es buenísima para los ligamentos, es muy buena. No es mexicana. Oye, cuesta trabajo conseguirla, pero si la, es muy buena, ¿no? La consuelda generalmente se, se, se usa más en extracto. Pero bueno, acá en Luna Salida. Yo iba a preguntar. Oye, la cúrcuma, eh, es tal cual una planta, porque la venden también en polvo, ¿no? O es polvo tal cual. No, la cúrcuma es una raíz. Es una raíz. Pero yo, por ejemplo, compré cúrcuma precisamente para hacer té. Ajá. Obviamente para lo del COVID. Era té de canela, ajo, cúrcuma, limón, miel, y era una pizca de, no me acuerdo que lleva otra. Ah, y dos clavos. Ajá. Todo eso y la cúrcuma era en polvo. Sí. Entonces quiero preguntar. Sí, porque se deshidrata, se deshidrata esa raíz y se pulveriza. No pasa nada, o sea, tiene el mismo efecto. Así es, tiene el mismo. Pero fíjate, te la mandaron con canela, seguramente, no lo sé, si sabían o no sabían, que la cúrcuma solamente se activa con, con. Pimienta de cayena. Con pimienta de cayena, o pimienta negra, ¿no? O este, algo que sea caliente, que, que ayude a calentar para que la curcumina, la curcumina salga de la, de, de, ese, ese, ese compuesto que queremos que, que, que se, que se expanda en la infusión, ¿no? Que se active. Para que, para que pegue, para que, para que haga efecto, le tienes que echar también un, un cachito de, tengo entendido de, de pimienta de cayena, o de pimienta negra, como estás diciendo, ¿no? Así es, así es. Buenísimo. Oye, y te pregunto por aquí, Ana, analízame, Marín Lú, ¿qué opinas del té de cúrcuma, limón, vinagre de manzana, orgánico, para bajar de peso en algunas? Pues sí, 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 sí podría funcionar. Aunque, fíjense, el vinagre de manzana, es muy ácido. Entonces, por ejemplo, si hay problemas ahí, que casi todos, casi, la mayoría, hay problemas digestivos, ¿no? Entonces, sí, te va a caer un poco pesado el vinagre, a tu sistema digestivo, y más en ayunas, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, les cae pesado. Entonces, pruébalo, pruébalo. Este, sí, no suena mal, no suena mal, este, se me hace un buen tónico, como para, para, aquí la cosa es que, tanto como para quemar grasa, la cúrcuma, lo que va a hacer la cúrcuma, va a desinflamar, no a quemar grasa. Posiblemente, lo que sí va a quemar la grasa, es el vinagre, ¿no? El vinagre en ayunas, pero la cúrcuma, es más como desinflamatoria, ¿no? Ok. Oye, en el caso, hay nada más que preguntaba, Ani, de esa, tomar eso en ayunas, ¿cómo se recomienda entonces tomar, cuando puedes mezclarlo con el desayuno? Es decir, desayunas y te tomas tu té, o te tomas tu infusión, como si fuera. Sí, sí, sí funciona, funciona porque estás tomando una, una bebida caliente, y no pasa nada, como es, los componentes de tu infusión, pues son componentes orgánicos, son componentes biocompatibles con tu comida en ese momento, ok, y le queda muy bien, ¿no? No hay ningún problema, de hecho, hay gente que me dice, es que yo no les recomiendo tomar agua, cuando se come, ¿no? Para cuando comes, porque el agua interrumpe la digestión, aunque sea agua al tiempo, interrumpe la digestión, entonces, acompáñalo con una bebida, una infusión, queda maravilloso, porque así ya no sienten esta, esta sensación de que se les satura la comida, y aparte les va a ayudar, precisamente a ese proceso digestivo. Ok, sí, de ahí vienen los chinos, ¿no? Los chinos que toman el té, el té caliente en las comidas, ¿no? Sí, fíjate que, ajá, lo que sí es que los chinos, de repente, empezaron a tener mucho cáncer de garganta, ¿sabes por qué? Porque tomaban el té muy caliente, lo toman, bueno, no sé si todavía, pero es muy caliente, les encantan las infusiones muy calientes, entonces, no se pasen de calor, ¿no? No se pasen de calor, que se enfríe un poquito, y ya se lo toman junto con sus alimentos, y no hay ningún problema. Están preguntando cosas interesantísimas, estoy encantada con sus preguntas, porque todos aprendemos, de verdad, muchas, muchas gracias. Están preguntando también para, para las úlceras varicosas. Las úlceras varicosas, mira, las úlceras varicosas, cuando, cuando ya está, ya está, por fuera, ya están, se revientan, y ya hay problemas ahí, hay que hacer curaciones, hay una plantita, que es muy buena, bueno, pueden usar, cuachalalate, o si no, pueden usar, este, este que les dije, ¿cómo se llama? El tepezcohuite, en, en, polvito, en polvo, y le van a poner miel, y eso se va a usar, en las úlceras varicosas, ahora, también se puede, hacer, eso por fuera, e internamente, hay una, el castaño de indias, es buenísimo, ¿no? Es una planta, el amamelis, castaño de indias, con amamelis, es buenísimo, para la circulación, entonces, uno que sea por dentro, y el otro que sea por fuera. Amelis, yo de todo, voy apuntando, ¿qué? Puedes ver la repetición, ya, puedes ver la repetición, claro, no pasa nada, no pasa nada, está bien, pregúntan, ya lo habíamos mencionado, de alguna manera u otra, el vientre inflamado, problemas del intestino, ¿no? Así es. Entonces, habías dicho, menta, diente de león, panzaquilla, hierbabuena, menta, puede ser canela, diente de león, y de verdad, que todo esto da para otro programa, porque justamente, empezaste a hablar de las cosas tópicas, las que se, las que se untan, ¿no? Claro. Entonces, eso sería otro tema para un buen programa, pero, no voy a dejar con la duda, a Raquel, que estaba preguntando, por manchas en la cara, ¿qué, qué podamos hacer para las manchitas en la cara? La sábila es muy buena, la cúrcuma es muy buena, pero en la noche, en la noche, siempre cuando se vayan a poner productos en la cara, este, de hierbas, en la noche. La sábila, la sábila ayuda muchísimo, la cúrcuma, la cúrcuma también ayuda a desmanchar la piel. Oye, ¿qué te lo puedes hacer con yogurte o qué? Pues puede ser, la puedes hacer con miel, miel con cúrcuma, miel con, a lo mejor, este, cúrcuma, miel con, con chalalate, con tepescohuite, ¿no? Y hacer ahí tu mezcla para ponértela en la piel, y te va a ayudar muchísimo. Ahora, manchas en la piel, hígado, tiene que ver con el hígado, tiene que ver con la circulación, la sangre, ¿no? Con el sol también. Tiene que ver algo digestivo, ahí también. Sí, claro, puede ser el sol también, ¿no? Es multifactorial. Sí, pero el sol, sí, claro, el sol, el sol porque la melanina, la melanina está muy, yo creo que a lo mejor debe de estar muy, este, debajo de la piel, debe de estar muy concentrada, hay mucha melanina, ¿no? ¿no? Entonces la melanina, pues te da el sol y te vas a manchar luego, luego, ¿no? María Luisa, en el caso de la sábila que se corta, nada más una puntita. Sí, puedes contar, ahora, la sábila, mucho cuidado, acuérdense que la sábila tiene un componente muy tóxico, y que es lo amarillito, esa babita amarillita que sale, hay que limpiarla, que se escurra, y entonces ya nada más vas a utilizar, este, la pulpita transparente, y eso te la vas a poner en la noche, una mascarilla, te puedes dormir con ella, mézcala con miel, ponle un poquito de... Pero, ¿cómo cojo? O sea, cortas la punta de la hoja de la sábila, y luego, ¿qué? ¿La pelas toda? ¿La pelas completamente? Sí, sí, la puedes, la puedes, inclusive hasta moler, machacar, la puedes machacar. ¿Y si se para solita esa, esa telita que tú dices, si se para sola? No, no, no es telita, es un líquido, es un líquido amarillo, que es tóxico, y es, es amarillo, luego, luego, cuando tú cortas la, la sábila, luego, luego empieza a salir lo amarillo. Ok. Cuando tú le cortas, cuando tú le quitas la, la cáscara, la piel, cuando tú le quitas la piel, la mayoría de, de ese líquido amarillo se va a ir, ¿no? Y si llega a quedar, lávalo, enjuágalo en el grifo con agua. Ok. Y se va, se va, y eso ya lo puedes moler, lo puedes machacar, le pones un poquito de miel, le pones tantita cúrcuma, y te lo pones en la piel, eso te va a ayudar mucho a las manchas. Ahora, hay que ver, cómo está el hígado, ¿no? que tanto hay de toxinas en el estómago, y bueno, ¿no? Claro, claro, yo, yo, alguna vez. ¿Qué tan cierto es que, perdón, nada más rápido, antes de cambiar de tema, ¿qué tan cierto es que el limón también ayuda a las manchas en la cara? No, el limón al contrario, el limón mancha. Es que, ¿sabes qué pasa el limón? El limón sí lo puedes usar, y sí ayuda para las manchas, pero no el limón, el aceite esencial. El aceite esencial del limón, pero no lo puedes usar en el día, porque es sensible. Tú vayas a poner limón, y luego te sales a la playa, ¿listo? No, imagínate. No, 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 para nada. Lo que pasa es que, no, es que, no, es que lo que pasa, a esto voy, hay diferentes influencers, y también gente que se, que tiene muchos seguidores, y vi uno de ellos, que pondré el limón para las manchas en la cara, pero solamente en la noche, y que se pusieran el limón directo en la cara, para las manchas. Entonces, mucha gente, pues bueno, creo que lo hizo. O sea, entonces, quiero decir, si es cierto o no es cierto. Pero ha de haber pasado, porque a lo mejor igual gente se manchó. Puede ser, no lo sé. el limón así, tal cual, en la piel, yo no lo recomiendo, porque es abrasivo. El limón, cocina la carne. Sí. Digo, es por lógica, ¿no? Y cuece. Cuece la carne. Pues sí, cuece, cuece, cuece los mariscos, la carne, como tú dices, claro. sí, 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 pues entonces, el ácido que tiene el limón, usted va a cocer, entonces puede hacer algo en tu piel, aunque sea en la noche, aunque sea en la noche. Lito, sigue a la gente correcta, María Luisa es la gente correcta, no sigas influencers, chavos. No, no lo sigo, no lo sigo, la verdad es que no lo sigo, pero como son muchos seguidores, o sea, aparecen en tus, bueno, aparecen así como en el historial de la, de las redes que tú visitas, ¿no? No, Lito, no veas esas cosas, hermano, aquí estás en el lugar. Yo no lo veo, yo no lo veo, yo nada más. Bueno, fue por error, fue por error. Apareció. No lo veas, ni por error tú cambias. Bueno chicos, déjenme preguntar, basta. Sí, hay que apoyarnos, porque nos queda poco tiempo. Oye, y nos queda también una pregunta que me realiza para los ojos, para la vista, pero ahorita vamos con Jazz, que tiene, se me hace que Jazz ya tiene sus dudas, ¿sí? Como que está preguntando para ella. sí. Yo no voy a hacer por darme esos comentarios. Ok, sí, todo yo, o sea, no soy hipocondriaca, Amaro, o sea, Leo. La milla. Ok, sigo, migrañas, para la migraña, pregunta. La migraña, hay una plantita muy buena que se llama Santa María. Ok. Es muy buenísima para la migraña, pero es muy fuerte, es muy fuerte, y es muy amarga, este, hay que tener cuidado, hay que, hay que, hay que ver cómo está, para poderla usar. También las migrañas, los aceites esenciales de cítricos, también ayudan mucho a las migrañas, ¿no? Este, entonces, eh, esa planta que les dije es muy buena, pero, sí, habría que ver las condiciones en las que está la persona, para que la pueda tomar, porque es fuerte. Oye, igual hay que ver que está causando la migraña, ¿no? Exactamente. Así es. Eh, antes de pasar a los ojitos, se están preguntando, ¿para qué sirve la hoja de higo? La hoja de higo, es una planta buenísima, hace poquito hicimos, hice un recorrido, yo vivo junto a un cerro, que se llama Cerro Zapotecas, y este, nos encontramos con, este, hojas de higo, la hoja de higo, tiene muchísimos nutrientes, porque ayuda a la sangre, tiene muchos minerales, tiene muchísimo hierro, entonces, ayuda a tu sistema circulatorio, pero también es buena para tu, este, aparato, este, para tus pulmones. Entonces, ahorita que se ve en el frío, una buena infusión, de hojas de higo, les va a caer re bien, porque va a calentar el cuerpo, le va a dar minerales, va a fortalecer tu sangre, y va a ayudar a tu aparato respiratorio. Es maravilloso la hoja de higo, y tiene un sabor delicioso también. Vamos a los ojos, porque estoy encantada, de que la gente está fascinada contigo, María Alicia, las preguntas nos paran, pero vamos, ¿cuál es tu pregunta de los ojitos, Maro? No, porque hay para la vista, para mejorar la vista, para alguien que ya de plano esté perdiendo la vista, y lo recomiendas. Fíjate que, mira, yo les recomiendo, esta no es plantita, lo que les voy a recomendar, se llama la miel melipona, ¿la han escuchado? No. La miel melipona es una miel que viene de, de lugares de mucho calor, por ejemplo, aquí en Puebla, en Coetzalán, es productora de miel melipona, pero también Mérida, y toda esa zona, es productora de miel melipona, investiguen un poco, la miel melipona ayuda mucho a los ojos, hidrata, este, da minerales, también ayuda a las cataratas, la miel melipona, pero hay otra plantita, maravillosa, se toma, se unta, como, no, se pone una guantita, duele, arde, bueno, no sabes, muchísimo, pero te va a ayudar, te va a ayudar, ayuda a la vista cansada, este, cuando tienes el ojo muy reseco, te la pones y te alivia muchísimo, una infección en los ojos, la miel melipona es maravillosa, pero también hay otra, hay una plantita, que se llama siempre viva, y que es una planta tan común, que creo que cada, o sea, siempre en una casa hay una siempre viva, es una, es una planta, este, que parece como, bueno, búsquenla en internet, siempre viva, y cuando la vean, van a decir, claro, la tiene mi abuelita, mi tía, mi vecina, la viene en la casa de aquí enfrente, es una planta muy común, y la siempre viva, esa plantita, te la puedes, así, la lavas, le pides permiso, cortas una hojita, y la aprietas, y te pones la gotita en el ojo, te ayuda a limpiar, te ayuda con las cataratas, ayuda a la vista, ayuda cuando tienes, hay unos, hay un velito que luego se hace en los ojos, no sé cómo se llama, ayuda a quitar ese velito, infecciones en los ojos también, y eso es directo, eso es directo de la hoja, directo, arde muchísimo también, de hecho, te la vas a poner, y va a salir como una capita blanca, de cómo te limpió, todo el ojo, ¿no? Entonces, es muy buena, la siempre viva, pero bueno, también, cuando quieran, siempre viva, yo también tengo, gotitas de siempre viva, es una falta muy graciosa. Muy bien. Oye, y bueno, decirte que nos acompañaron el día de hoy, de muchos lados, nos están saludando Angélica Marín, desde Chile, mil gracias por conectarte, y por vernos, y hay algunas preguntas que ya hemos dicho bien en el programa, como dijeran Leo y Marito, vuélvanla a ver, le ponen pausa y así se detienen con todas las cosas que nos dijo María Luisa, pero preguntan para el mal olor de ombligo y pies. Para el mal olor, el pino, el pino es buenísimo, y el pino lo puedes encontrar por todos lados, ¿no? Este, una infusión de pino concentrada. Entendí vino. No, pino, pino. bueno. Ay, millas. Quien hombre piensa. Bueno. El pino, el pino es maravilloso, porque el pino es este bactericida, y también sirve para es fungicida. Ok. Entonces, el pino para los pies es una maravilla. O puedes meter tus, tus piecitos en, en, en agüita con pino, ¿no? Y, y dejarlos allá ahí, para que pues mate todas las bacterias. Ahora hay que ver, pues también el calzado, hay que ver también la alimentación, ¿no? Cuando estamos muy ácidos por dentro, este, tenemos tendencia a los hongos y las bacterias. Entonces, también habría que ver eso. ¿Hay que nivelar la acidez? ¿Cómo, cómo la nivelamos? Con alimentación alcalina, hierbas alcalinas, cilantro, perejil, este, eh, todo lo verde. ¿El bicarbonato ayuda? Sí, sí ayuda, sí ayuda, pero ayúdalo también con hierbas verdes. ¿No? Sí, el bicarbonato es muy bueno, es muy bueno. Mucha gente pensaba, se decía que el bicarbonato, te sacaba, ¿cómo se llama? En los riñones, arenillas en los riñones. Álculos. Álculos de arenillas, no, no es verdad, el, el, el bicarbonato se absorbe, busquen un buen bicarbonato, busquen un bicarbonato que no tenga metales pesados, aguas. Eso, ¿cómo lo buscamos, María Luisa? Porque yo, yo tenía entendido, perdón que te interrumpa, yo tenía entendido que el bicarbonato es el mismo para, para limpiar que para tomar, no hay bicarbonatos diferentes, ¿es cierto? No, sí existen, fíjate que hay uno en el mercado que es, eh, no se pueden decir marcas, pero busquen. Sí, 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 Se llama, no es mexicano, se llama Red Mills. Ok. Red, M-I-L-L-S, bicarbonato, este, y es este, pues más orgánico, como más natural. Pero la van a, lo van a encontrar ese marito, no en donde venden los bicarbonatos normalmente, sino en toda la parte de alimentación orgánica, donde venden las cosas que si, pues todo lo que es este, en polvo, la cúrcuma, la maca. Especias, donde hay especias. Ahora, les voy a dar, otro tip, han escuchado del mezquite, sí, sal de mezquite, sí, la sal de mezquite, es como también si fuera el bicarbonato, y es más natural. Ok. La sal de mezquite, y hay una sal, que seguramente en los mercados, este, sí, en todos los mercados de México, ¿no? Hay, es una sal, que es un mineral, no sé si la hayan visto, este, luego las marchantas, donde venden hierbas, o luego tienen esa sal, acá en Puebla, hay mucha, porque acá tenemos muchas lagunas, y esa sal se saca de esas lagunas, es una sal que ya se, se hace muy artesanal, es sal, que está pegada en las piedras, y el agua, y el agua la va, la va sacando. Entonces, esa sal, tiene muchísimos minerales, y es parecidísima al bicarbonato, y es súper natural, ojalá la pudieran conseguir, este, no sé cómo se llama, pero es una sal muy mineral, de laguna, sal de laguna, acá en Puebla hay mucha, hay mucha. Oye, y de vez en vez, vienes a la Ciudad de México. Sí, sí, sí voy, porque mis papás viven allá. Ah, pues avíselos. Vaya les voy a avisar, porque acá hay muchísima de esas sal, y es maravillosa también. y para consulta y todo, yo, sí, no, yo ya acabé con las preguntas, podría seguirme fascinada, pero, pero pues, llega lo bueno, ¿no Marito? Que nos digan, ¿en dónde? Llega lo bueno, sí, tus redes, oye, y me imagino que das talleres, das pláticas, y si no, pues es momento de ser una, ¿no? Todo eso, todo eso, doy, este, mis redes, estoy en Facebook, como María Luisa Segura, estoy en Instagram, ma.luisa Segura, estoy, también tengo mi, mi página de Facebook, de Luna Sabina Botica, que es la marca con la que, este, vendo todos mis productos, en Facebook también está, Luna Sabina, en Instagram también, Luna Sabina Botica, y bueno, pues por ahí me pueden contactar, mandar mensajito, y nos ponemos en contacto, para consultas, talleres, ahí, ahí, ahí yo voy subiendo todo lo que hago, ¿no? Este, en, en diciembre vamos a tener, varios talleres, uno de ginecología natural, otro de herbolaria, este, de invierno, entonces, bueno, pues siempre voy subiendo, ¿no? Todo el tiempo en mis, en mis redes, y por ahí nos vamos contactando. ¿Vas a tener algo para el buen fin? Para el buen fin, pues solamente Luna Sabina, tiene 15 por ciento de descuento, en todos los productos, los mandamos a donde, a toda la república, entonces, ahí tenemos toda la medicina natural, cosmética artesanal, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, para buen fin. Muy bien, pues ahí está, acérquense, acérquense, con Meraliza, porque seguro, seguro que tienes algo, algo para todos, cualquier mal, ahí está la solución. Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Acérdense que la, que la madre naturaleza, por eso es nuestra madre, ¿no? Porque nos brinda, todo, nos lo da, con todo su amor, y pues somos merecedores, nada más por estar en esta tierra, entonces, este, hay que agradecerle a esta, a esta madre tierra, que nos da el alimento, y nos da la medicina. Por supuesto, por supuesto, Meraliza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, y, Yasmín, mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos, la brújula, la brújula, la brújula con Mari Carmen Saldobal, que dijiste que me ibas a agarrar a la embajada, pero no, y vamos a abordar la segunda parte de, de, de un tema muy, muy interesante. Entonces, acompáñanos a las ocho, y también por ahí tenemos una sorpresita, que, que llegará unos minutillos por ahí, y el viernes también es un programa padrísimo, deberías quedarte, deberías acompañarnos, María Luisa, porque se va a poner muy bueno, es jueves, de brújula, con todo esto de la numerología, y viernes de bohemia, que es mi noche favorita, chicos, y ahí, sorpresota de luz. Muy bien, padrísimo, mi querido Leo, algo que quieras agregar a mi hermano, vas a estar para la bohemia, ¿tú? No sé, la verdad es que no tengo idea, yo por eso, aquí la batuta la trae Miquel y Yasmin, de que diga qué sigue, qué no sigue, porque ella es la que va organizando todos los días, yo ahorita vine de invitado, más que otra cosa, y pues, me encantó estar aquí este día con ustedes, aprender con María Luisa, que siempre es muy, muy enriquecedor escucharla, muchas gracias Miquel y María Luisa, te mando un abrazo, y pues bueno, a toda la gente bonita que se conecta, de verdad, muchísimas gracias, yo no sé si mañana va a estar o el viernes, pero soy más que sorpresa, soy más sorpresa que la sorpresa que va a estar mañana, y el viernes, entonces, ustedes ahí dirán, pero muchas gracias por haberme aceptado en este miércoles, miércoles de sanación. Sorpresa y grata, porque no tienes idea de todos los mensajes, Leito, que te saludaban con mucho amor, ya los leerás al ratito, Leo, qué bueno que estás, besitos, amores, mucho amor, Leo para alcalde, Leo para alcalde, y ahorita bien por ello no Leo para alcalde, otros ya lo quieren lanzar igual, no, pues qué bueno, ¿no? Venga. Se te quiere y haces falta, siempre. Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias, muchas gracias María Luisa, nos vemos mañana entonces, ocho de la noche, ahora el Centro de México, con este tema de numerología, Maricarmen Sandoval, mientras tanto pase buena noche, mi querido Lito, Maricarmen, perdón, Jazmín, Maricarmen, gracias a todos, toda la gente que estuvo con nosotros, feliz cumpleaños Pili, que nos invita el pastel. Feliz cumpleaños Pili, un abrazo fuerte desde España, un abrazo fuerte. Hasta mañana, gracias. Bendiciones. Bye. Un abrazo y un beso. Igualmente, gracias. Adiós.